Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted es mi esperanza, me mata, 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 me Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Música Te quiero hoy, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí Te adoro hoy, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Tu nombre fue Dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré Música Tú me quisiste, te quiero yo a ti Porque te alejas y te vas de mí Vuelve, ven dulce bien Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir mi corazón Te quiero, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí Te adoro hoy, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Te adoro hoy, mi linda muñequita Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relóquete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Amé la vida solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Música Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia, tus ojos ni siquiera Voltearon, voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo Merezca yo de ti Sin embargo, sin embargo, sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Música Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo, sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y sin embargo, sigues unida a mi existencia Música Que bonitos ojos tienes Música Música Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Música 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 Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni dos años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Recuerda mi irremediable dolor Relóguete en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relóguete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Como un rayito de azúcar Claro de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito de luna Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminado mi amor Así es tu amor en mi vida Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna En mi noche sin fortuna Como un rayito de luna Como un rayito de luna Y un rayito claro de luna Y un rayito de luna blanca Y un rayito de luna blanca Que iluminado mi amor Así es tu amor en mi vida Así es tu amor en mi vida Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No sé No soy nada Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí No podré No podré vivir jamás No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Sin ti Que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor No te la llevas por fin Sin ti Sin ti Sin ti Es inútil vivir Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Sin ti Sin ti No podré vivir Sin ti Sin ti No podré vivir No podré vivir Sin ti Sin ti No podré vivir No hay clemencia en mi dolor Sin ti Sin ti Sin ti No podré vivir Sin ti No hubiera vuelto a llamar Pero ahora la casualidad No he vuelto aquí desde que te fuiste Enojado Enojada Parlo del broche Es que no me gustó ser pagada Tú sabías Tú sabías que no era por eso Sí, claro Sí Yo lo sabía Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años no por qué Por qué se te habrá ocurrido volver Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón será Mi amor Amorcito corazón será Mi amor Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo ves a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones De la sierra morena Vienen Y cuarta y no llores Vienen Vienen bajando un par de ojitos negros y el vito lindo de contrabando yo a las morenas quiero desde que supe que Morena es la virgen de Guadalupe es bien sabido que amor de Morena nunca es fingida ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegran cienito lindo los corazones corazones y no llores y no llores que bonitos ojos que bonitos ojos tienes debajo de esas docetas debajo de esas docetas que bonitos ojos tienes y no llores de esas docenas 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 a Dios quisiera, malagueña salerosa, y decir... Ven, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera... como el cándor de una rosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda... que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera... como el cariño... niña hermosa... Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarlo del alma mía... Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarlo del alma mía... Tanto como yo trabajo, y nunca puedo irme al vacilar... No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guate que hierro... Ahora mismo la voy a dejar, en su bohilo asando maíz... Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarlo del alma mía... Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día... Voy a alegrarlo del alma mía... Desde el día que nos casamos, hasta la fecha trabajando estoy... Me voy a alegrarlo del alma mía... Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en mi de tu hijo... Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé... Pero pa'l pueblo voy echando un pie... Si tú no vienes, mejor es así... Pues yo no sé lo que será de mí... Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día... Voy a alegrarlo del alma mía... Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día... Voy a alegrarlo del alma mía... La 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 la... La la la... La la la... Mira, para mí Nos confiamos en tantas cosas, nos hablamos dulcemente y entre besos y más besos nos amamos tiernamente. Fueron tantas confidencias, remembranzas del pasado y con lágrimas lavamos del amor nuestro pecado. Hemos tomado caminos diferentes, uno del otro. A Dios le pido con fervor, olvidarla poco a poco. Nos miramos con tristeza, suspiramos hondamente y sin decirnos adiós, nos dijimos hasta siempre. Hemos tomado caminos diferentes, uno del otro. A Dios le pido con fervor, olvidarla poco a poco. Nos miramos con tristeza, suspiramos hondamente y sin decirnos adiós, nos dijimos hasta siempre. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé. En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia esta extraña nación, fue lo que hizo el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, mi cabello blanqueo, y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, puertorrito del alma. Adiós, 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 ad A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor Aunque tú le quieres, aunque tú le esperes, él tarda en llegar No olvidas tu pena, bailando y tomando, fingiendo reír Y el frío de la noche, castiga tu alma y pierdes la fe Amor de la calle, que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido Si tuvieras un cariño, un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta, como igual a otras mujeres Pero te han mentido tanto Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena Amor de la calle, que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera, y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena Amor de la calle, que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido Con tu corona, que se unencio de un carro Que hasta el escouver de Mar hijo ¡Aquí está este chiva traidor jefe! Hola, ¿qué tal? Yo no hice nada, yo no hice nada, se lo juro, don Pepe. Yo no di el soplo a la chota. Soy inocente, soy inocente. No, no. Soy inocente, soy inocente, don Pepe, se lo juro. Se lo juro, soy inocente. Ya estuvo bien. Vamos, levántate. Puedes irte. Gracias, don Pepe. Gracias. Dale, su agüita. Vamos, delito. Gracias. 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 Gracias.